Después de la tormenta viene la calma, tras un 2021 de muchos cambios en el terreno personal a raíz de su separación de la conductora puertorriqueña Adamari López. Tony Costa está viviendo actualmente una de las etapas más plenas y feliz de su vida. Motivo para sonreír no le faltan. El bailarín español, quien cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram, acaba de comprar su primera casa en Estados Unidos, fruto de años de mucho trabajo y esfuerzo. Y su noviazgo con Evelyn Beltrán marcha a las mil maravillas. Cuando más piedras quieran ponernos, más firme y sólido hacen nuestro camino. Seguimos siendo felices y sin hacer mal a nadie. Le escribía recientemente Tony a su enamorada en las redes sociales. En el terreno profesional, Tony tampoco puede quejarse. Tras su exitosa participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, El bailarín ha visto crecer espontáneamente su popularidad, lo que se está viendo reflejado en los llenos totales que está teniendo en el tour de Masterclass de Zumba, con el que está recogiendo diferentes ciudades de los Estados Unidos. Este fin de semana, mientras llevaba su salud, diversión y baile al público, el papá de Alaya se llevó un tremendo susto al sufrir una inesperada caída. Ya la clase había terminado, y les dije a las alumnas, quieren otra canción, y bueno, ahí pueden ver mi accidente. Escribió el bailarín a través de su perfil de Instagram, junto al video en el que se puede ver el momento exacto de la caída que sufrió el ex de Adamari López. Adolorido, pero así es mi trabajo. Muy bonito y especial, pero también pueden ocurrir accidentes en los momentos menos esperados, agregó el ex habitante de la casa de los famosos dos. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores. Gracias a Dios, nada roto, informó Tony para tranquilidad de sus seguidores. El tobillo está intacto. Me duele en la parte externa del empeine, pero ya mejoraré, agregó. Gracias por ver el video.